...a defensa. Sí, Isidro, la verdad es que son, me parecen, los nombres propios para analizar, sobre todo la incorporación de Bartra, para intentar tapar la presencia que nos deja Mandin, futbolista que estaba rayando a un nivel muy alto esta temporada. Pero con esa pareja que formará junto con Víctor vamos a tener lo que necesita Pellegrini, un diestro para sacar el balón jugado por la banda derecha y un zurdo para hacer lo mismo por la banda izquierda. Lo que puede llamar la atención hoy, sobre todo al Beti, con la incorporación de William Carvallo. William Carvallo en el centro del campo acompañado de Guido Rodríguez. Lo he colocado en una posición un poquito más ofensiva, porque seguro que ante el rival que tenemos hoy enfrente, ante este Granada, que no necesita el balón para ser un equipo rápido, fulgurante, ser muy vertical, nosotros sí lo vamos a necesitar. El equipo de Pellegrini va a dar un pasito hacia adelante y con Canales. Y William Carvallo tenemos dos opciones rápidas, fáciles de encontrar a un jugador para sacar el balón jugado. Es decir, Canales va a venir muchas veces al centro del campo a ayudar a Guido Rodríguez y William Carvallo hará exactamente lo mismo. Dos opciones para que no sea solo la del argentino Guido Rodríguez la primera opción a la hora de ir banal jugada desde atrás. Y luego, ya reconocible, lo decía el propio míster Aitor Ruibal, lo que nos da por su fuerza, por su constancia, por su trabajo solidario, en banda derecha, acompañando la subida de Emerson. Siempre los laterales véticos muy profundos, muy verticales. Y en la otra banda, da igual que salga Joaquín en la izquierda o en la derecha, el mecanismo es exactamente el mismo. Pero sí es cierto, dar amplitud para que los laterales rivales estén incómodos y que los balones le lleguen lo antes posible a Borja Iglesias. En definitiva, un equipo helvético muy ofensivo, muy constante seguramente con el balón. Vamos a marcar los tiempos en la idea de Pellegrini ser dominador del balón para no sufrir atrás. Y hoy es un partido para que tanto William Carvallo como Canales den un pasito hacia adelante y desde el balón podamos tener el control defensivo y sobre todo ofensivo, Isidro. Carrillo, el once del Betis, tu punto de vista.